hola mis amores como están bienvenido a tu canal enfoque tecnológico con isabel tapia hoy estaremos viendo otro vídeo con relación a excel te recomiendo que te quedes hasta el final bien estamos en excel te recuerdo que este es un segundo vídeo si no has visto el anterior te recomiendo que lo veas lo dejaré en la etiqueta y en los comentarios vamos a ver lo que es la función borde que es esta que es este icono que parece una ventanita parece un cuadrito como una ventanita es necesario que le demos borde porque si vamos a imprimir esta hoja y la dejamos en esta forma no van a salir esas cuadrículas esas líneas no van a salir para que salga tenemos que darle borde para esto seleccionamos el rango al cual queremos darle borde por ejemplo vamos a hacer este espacio recuerda que para seleccionar hace lo mismo que word clic izquierdo sostenido e ir moviendo el clic derecho hacia donde guste vamos a ese ya esto aquí es nuestro rango no vamos a ir a la sección donde está el icono la flechita le damos un clic y se nos van a desplegar a las diferentes opciones para darle borde tenemos el borde inferior superior izquierdo derecho tenemos también la opción sin borde o todos los bordes vamos a darle el ejemplo de borde superior para que observes cuando llegas a una función de le das un clic aquí afuera y vamos a observar el cambio que ha hecho observas que se ha marcado un borde superior bien vamos a ver por ejemplo ahora cómo sería un borde izquierdo damos clic observa cómo se ha marcado esa línea aquí tenemos también nuestra flechita deshacer que podemos volver atrás a una función que hayamos hecho por ejemplo le das clic y vuelves para atrás vamos a darle todos los bordes ahora seleccionamos todos los bordes y observa cómo se nos han marcado los bordes de este rango que hemos elegido aquí puedes ir escribiendo el texto lo que quieras normal bien entonces y vamos ahora a ver la parte de alineación vamos a ver por ejemplo si queremos alinear nuestro texto a la izquierda o a la derecha en esta parte debajo donde dice fórmula vas a ver diferentes opciones ven por ejemplo aquí alinear a la izquierda que es en el caso como está ahora la otra parte es entrar le vamos a dar un clic y observa cómo se cambia se va a cambiar la celda que esté seleccionada la celda que se selecciona se hace como un recuadro color verde si por ejemplo quiere que todas estas celdas tengan esta función o se le aplique esta función pues tiene que seleccionarlo por ejemplo si quiere que las dos lo tenga seleccionas esas dos celdas y le daría entonces a centrar si quiere que sea alinear a la derecha le das clic y observa cómo se aplica tenemos al lado lo que son la sangría que es lo mismo que en word disminuir o aumentar sangría le damos clic y observa cómo va cambiando aumenta y disminuye la sangría más para arriba tenemos el icono que tiene en forma de una hay una vez con una flechita hacia arriba este icono es para orientar el texto y podemos darle un clic a la flechita y nos van a dar las diferentes opciones como podemos orientar nuestro texto pero tenemos que aquí ángulo ascendente le damos un clic y observamos el cambio que ha hecho observen cómo se nos ha mostrado vamos a escribir una palabra aquí por ejemplo aquí tenemos esas dos palabras las seleccionamos vamos aquí a la función de orientación la que tiene las dos letras y la flechita hacia arriba le damos clic a la flechita le vamos a dar por ejemplo ángulo descendente le damos un clic y observa y observa cómo se muestra nuestro texto sigue observando las diferentes opciones que nos da esta función de orientación de texto vamos a ver entonces ahora a la derecha donde dice ajustar texto por ejemplo ajustar texto por ejemplo observa aquí que este texto es más largo que nuestra celda no se ajusta entonces le damos un clic y vamos a la opción ajustar texto le damos un clic y el texto se da adecuado al tamaño de la celda bien debajo de ajustar texto debajo de ajustar texto queremos combinar y centrar esta función la utilizamos si queremos precisamente combinar celda y centralizar el texto también podemos darle clic en la flechita y vamos a ver las diferentes opciones o forma en la cual podemos combinar las celdas este texto es este texto es un poco largo por ejemplo observa que se ha salido de las celdas nos vamos a combinar y centrar le damos un clic y observa cómo se nos han combinado y centrado las celdas otra cosa es aquí aquí debajo nos aparece el icono con una borrita y dice borrar le damos clic y podemos observar lo diferente las diferentes funciones que podemos hacer con con el borrado podemos borrarlo todo borrar el formato borrar contenido borrar todo es como su nombre lo dice todo absolutamente todo lo que selecciones lo vas a borrar el formato es por ejemplo si le diste un color si lo centralizaste si lo combinaste el borrar contenido te va a borrar lo que hayas escrito le damos clic por ejemplo a esta celda vamos a lo que es borrar y vamos a darle donde dice borrar contenido observa cómo se ha borrado el contenido pero lo demás lo que el formato y cómo estaba se ha quedado igual si queremos volver para atrás le das clic y observa cómo vuelves a tener lo que habías borrado si quieres que esta frase esté escritas correctamente o más completa puedes seleccionar en la siguiente opción que es colocando el puntero aquí arriba en el medio de las líneas y presionando clic izquierdo te mueves hacia la derecha como te había mencionado un poquito y observa como la palabra maravillosa se ha colocado completamente bien hasta aquí la explicación de hoy espero que te sea útil recuerda que puedes dejar un comentario sobre que te ha parecido el vídeo si te ha gustado me puedes dejar un like y claro si no te has suscrito te invito a que te suscribas y forma parte de mis productores hermosos y hermosas dios se bendice nos vemos en una próxima entrega si dios lo permite bye bye bye